¿En qué consiste esta actividad que están haciendo acá en este colegio? Esta actividad la hemos denominado primer foro digital para la prevención de la violencia, procurando una cultura de paz en nuestros centros educativos. ¿En el programa? ¿Cuál es el programa? ¿El contenido? Nosotros estamos trabajando realmente en lo que es la violencia en las escuelas, estamos trabajando en la violencia intrafamiliar y vamos a ver en el día de hoy lo que representa el Código del Menor, de la ley que conlleva el trabajo del Código del Menor. ¿Quiénes son los expositores? Bueno, nosotros tenemos aquí al señor Puro Blanco, que es un excelente expositor, tenemos a una abogada llamada Jacqueline Pérez y tenemos a la señora Mercedes, psicóloga, representante del Ministerio de Educación. Y estaba yo como directora del distrito y psicóloga que también interviene con una exposición sobre la violencia en las aulas. ¿Qué le dijo usted brevemente? Bueno, yo hablé de lo que es el objetivo del Instituto Educativo 10-04. Movido por la preocupación que tenemos de tantos hechos violentos que vemos a diario en los medios de comunicación y algunas acciones violentas que han ocurrido en algunos de nuestros centros educativos, estamos muy preocupados y queremos trabajar lo que es la prevención a la educación en la violencia. En realidad, efectivamente, nosotros no tenemos un margen muy fuerte de violencia, pero queremos prevenir porque el asunto es generalizado. Busqué o estaba buscando en mi conferencia ese compromiso que tenemos que tener de los maestros, de los docentes, poder reforzar lo que es el dominio del conflicto en el aula. Profesor, usted dice violencia en los medios de comunicación o violencia de la sociedad que se refleja en los medios de comunicación. Decía que a diario vemos en los medios de comunicación cómo ocurren hechos violentos a nivel general de la sociedad, pero también cómo últimamente dentro de la misma escuela están ocurriendo hechos y acciones muy violentas. ¿En sus escuelas, maestra? Han sucedido hechos en una escuela... Sin mencionar la escuela, porque esto podría hacer daño a la escuela, ¿usted podría decirnos un tipo de hecho de violencia que sea recurrente en las escuelas? Bueno, recurrente, así hechos muy violentos. ¿O esporádicos? Tenemos el caso del contacto físico. La poca tolerancia de los estudiantes los lleva a tener un contacto físico de agresión con sus compañeros, más la agresión verbal. Recientemente, hace unos dos meses, en uno de nuestros centros educativos ocurrió un hecho de sangre, donde una compañera ultimó a un joventito de 14 años. Y eso nos ha motivado mucho a nosotros a implementar una campaña con la familia, especialmente lo que es la implicación en el proceso educativo de los hijos de los padres, que es donde debe estar la mayor responsabilidad de la familia. Entonces, nosotros tenemos que velar para que los padres también se impliquen en este proceso y vean qué ocurre en las afueras de las escuelas cuando sus niños van o llegan a las escuelas. Porque lo que pasa es que los alumnos y las alumnas traen los conflictos, que es la comunidad o la traen a la escuela. Entonces, si el maestro no está preparado para manejar esos conflictos y no busca una comunicación a nivel de familia, nosotros no vamos a poder hacer trabajo. Porque en realidad, efectivamente, el peligro está afuera. ¿Pueden los maestros competir con la influencia del medio externo? Bueno, mire, no creo que totalmente podamos competir, pero sí podemos hacer mucho. Entonces, recuerde usted, yo estoy muy consciente de eso, que los maestros y las maestras podemos hacer la diferencia en función de cómo manejemos los conflictos en el aula. Yo pienso, y estoy bien clara en eso, que nosotros debemos de un poco distribuir lo que son los contenidos en el aula y trabajar la parte de los sentimientos, la parte emocional a nivel de la sociedad. Los maestros, ¿están en actitud de hacer ese aporte? Creo que sí, creo que sí, que tenemos muchos maestros con disposición y buen sentido humano. Tenemos que buscar mejores condiciones para que el maestro tenga un mayor compromiso. Pero tenemos muchos maestros con disposición hacia su trabajo, con amor, con amor, que es lo que realmente queremos.